Prácticamente todos los días en diferentes partes de San Isidro de El General lo encontramos, de un lado para otro, siempre en carreras y saludando a todos. Él es todo un personaje, se trata del famoso Carrucha. ¿Pero quién es? Su nombre es Jorge Arturo Ramírez Sanabria, tiene 57 años de edad y vive en Tierra Prometida. ¿De dónde surge su sobrenombre? Por el otro hermano mío es. Cuéntame, ¿por qué? Por el otro hermano mío. Entonces, yo quedé así, con ese apellido también. ¿Con ese sobrenombre? Sí. ¿Y por qué le decían así a su hermano? Porque tomaba mucho. Ajá. ¿Usted no? No, yo no tomo. Yo fumaba mucho y lo dejé, gracias a Dios, el cigarro. Tengo años de no hacer el cigarro. Le di gracias a Dios que me lo quitó. Amén. Bueno, usted es un personaje acá en San Isidro, cuéntanos. Así es. Y hay por qué, sí. Yo le hago carros y hago mandaditos y recojo periódicos y los vendo. ¿De todo hace para ganar dinero? Yo, 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 yo tengo una pensioncita también, que yo le ayudo a mi hermano también. Compramos la comidita y paga la luz y el agua y yo le ayudo a él, todo. ¿Le molesta que le digan así? Bueno, esto dijo. No, hombre, no, no. Mi mamá sí se molestaba, pero ya, ya, ya está muerta. Entonces yo, que es así, nada más. No, 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 no me molesta que me digan así. No me molesta. No, no, yo puedo que me digan carruche y ya está. ¿Y le gusta compartir con la gente y todo? Sí, claro. Compartir con todos los, la gente aquí en Pérez de León. Nosotros éramos de Taras de Cartago. Allá tengo familia también. Aquí vive una tía mía por Brasilia. Se llama Chavela. ¿Qué le gusta? El hombre. El hombre nada más, carrucita, ¿verdad que sí es? Así es. Bueno, pero ¿qué le gusta a usted hacer? Cuénteme. Yo lado carros y recojo periódicos, nada más, y estoy pensionado ya. Bueno, ese es su trabajo, pero ¿qué le gusta? ¿Le gusta jugar fútbol? ¿Le gusta conversar con la gente? Me gusta todo, jugar bola. El ciclismo me gusta mucho también. Sí, yo recuerdo que tiene bicicleta y todo. Sí, 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 sí. Una bicicleta que le fue hasta donada y todo. Sí, y me la robaron también. Está soltero, por cierto. Alentadito y todo, la salud, es más. ¿Tiene novia? No. ¿Por qué? No sé. ¿No ha buscado? No me salen. Quisiera tener una doña yo. Ah, caramba. No tiene hijos tampoco. Nada. Pero ¿qué estos planes? ¿No ha buscado por ahí alguna chica? No, no sé. ¿Y por qué? ¿Qué está esperando? No sé. ¿No le ha salido ahí alguna mujer que le guste? No me ha salido nada, muñeca. No me ha salido nada. ¿Pero no está enamorado de alguien en secreto? No, 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 no. Afirma que en todo lugar hay mujeres bellas. Sí, ¿verdad? Una, una uñita bien bonita. Pero ¿para dónde va, hombre? No se me vaya. No, 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 eso está bien. Es que yo camino y hago así y todo. ¿Es muy inquieto? Ah, sí, sí, sí. Claro, claro. Ve a esa que viene ahí. ¿Todo el día pasa aquí? ¿Cómo está? ¿Todo el día pasa aquí en el parque? ¿Qué hace usted todo el día? A ver, a ver, a un ciclo, a ver si me consiguen. ¿Qué hace usted todo el día? Cuéntenme. Ahí, ando chambeando. ¿Camina por todos lados? Sí, por todos lados, camino yo. ¿No se aburre? No, 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 ¿por qué me voy a aburrir? Es parte de lo que le gusta hacer. A mí me gusta andar para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Carrucha es todo un personaje en Pérez Celedón. No, 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 no.